es Santiago de San Ramón su clima frío es característico y allí en medio de sus frondosas montañas es que comienza esta historia a lo lejos está Alan pasa su tiempo inmerso en un mundo de caballos su pasión por los equinos lo llevó a rodearse de estas joyas vivientes caballos belgas y españoles en total tiene más de 60 caballos pero en medio de tantos existe uno que marca la diferencia sus detalles lo presentan como un caballo más pero no su nombre es Iskander el único caballo barroco pinto puro que existe en Costa Rica prácticamente es una de las razas más nuevas que se ha generado en el mundo por eso es que es único es un caballo que realmente se está dando a conocer hasta ahora en nuestro país por medio de este cemental que importamos el año pasado es una mezcla de otras razas es una mezcla de dos razas holandesas que prácticamente tienen mucha trayectoria y luego en vista de que la gente gustaba mucho de su apariencia decidieron tomar este cruce para originar una raza que de hecho ya tiene su registro en Holanda precisamente este es el registro de Iskander que lo autentica como un caballo con pedigrí es barroco pinto por poseer solo el color blanco y el negro esta es la página holandesa llamada Stuttburg donde se registra la raza barroco pinto nuestra bandera forma parte de esta galería de países donde únicamente se encuentra la raza su precio alcanza los 100 mil dólares unos 51 millones de colones y tiene un tamaño de 2 metros 80 centímetros desde sus manos hasta su cabeza para decirlo de una forma es un caballo que está de moda es un caballo que llama mucho la atención entonces en base a eso es que es un poco exclusivo y ahí es su precio elevado pero veamos los cuidados que debe tener un caballo tan fino como este Iskander solo puede estar dos horas bajo el sol de lo contrario tendría problemas en su piel y perdería coloración debe recibir un baño cada semana tres personas se encargan de su aseo y por lo abundante de su crin se le aplican aceites especiales para suavizarlo sus cerraduras son cuatro veces más grandes que las de un caballo normal después de todo el tratamiento finalmente Iskander recibe una terapia de masajes Carlos es su montador su tarea no es sencilla pues el temperamento de este caballo es inquieto por ser un semental pero el paso de este pinto barroco es altamente elegante el proceso de él puede llevarse año y medio para que él esté bien preparado cuando vemos un caballo tan grande también lo podríamos asociar con velocidad o no necesariamente esta raza es un caballo veloz no, precisamente no es un caballo veloz por su estructura Iskander ya es utilizado como semental en Costa Rica en pocos meses nacerán las crías es un ejemplar majestuoso que con su blanco y su negro se luce en este país con toda exclusividad